¡Suscríbete al canal! Que al principio de la partida nos salió como que se había caído Pero no se había caído Había entrado directamente con esta skin O con este cuerpo o este hack En el cual pues es igual que el asesino Y no lo puede tumbar Y vais a ver lo que pasó pues Cuando al final pues consiguió el otro asesino Cogerle por así decirlo pues Que nos craseó el juego a todos y nos reventó la partida ¡Ay! ¡Putos hackers! Venga vamos a verlo ¡Lipa eh! ¡Qué guapo chaval! No lo hace, no lo hace Mira se está curando Se va a curar Se lo lleva Se lo lleva Se lo lleva a la espalda ¡Míralo que guapo! Winnie ¿Estás ahí? Lo que se está perdiendo ¡Winnie! ¿Ni qué bulú? ¡Lol! Sí, pero el que salía ponía Cheater O sea, cheater Cheater es tramposo Sí, sí, pero eso Cheater es tramposo en inglés Pero el pavo ese salió de aquí Yo creo Sí, sí, pero tampoco sale la foto de él Claro que Sí, 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 sí Qué guapo Madre mía ¡Lol! ¡Vaya partida! ¿Te estás viéndolo, no? Sí, sí, yo también Qué flipante Mirad notas, eh Pero cómo mola Sin la máscara, eh ¿Le has visto la cara? Guay Ay, me estaba escuchando otra vez, tío En el Twitch Pues eso, que te decía que Que va sin máscara El amigo, eh Cómo mola, tío Es que es igual Mira, se lo lleva Y se está contoneando ¿Lol? ¿Se me ha petado? ¿Se me ha petado el juego? ¿Lol? ¿Lol? Qué pasada Qué pasada ¿Lol? Me va súper lento Sí, sí ¿Lol? Ay, chicos Nunca uséis hackers No seáis hijos de puta Como este que salió aquí Y nos jodió la partida Y bueno, chicos Pues por aquí dejamos este vídeo Espero que os haya gustado Un buen like Suscribiros al canal Si aún no lo estáis Para más Hasta luego ¡Adiós!